Uno no sabe que vaya a estar haciendo un día como hoy el próximo año, no sabe si va a estar cumpliendo sus sueños, si ya lo cumplió o si está trabajando para ello. Entonces la verdad es que la vida da muchas vueltas y hay que buscar la manera de amoldar esas vueltas para que nos favorezcan. Mi nombre es Lisette Ana y Gómez Morales, tengo 20 años y estoy en la carrera de mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Saltillo. El programa se llama International Air and Space Program. Este programa consiste en la creación de proyectos de nivel aeroespacial y el entrenamiento de astronautas. Yo me trae este programa en noviembre del año pasado más o menos. Comencé el registro pero no lo concluí hasta marzo. No lo concluí porque yo misma dije, ay, aceptan las 60 personas, son muy poquitas, no creo que me seleccionen. En marzo me llegó un correo de que, oye, si abierto la convocatoria por si quieres entrar. Dije, bueno, pues nada, pierdo con intentarlo. Apliqué la convocatoria, presenté un proyecto y fue ahí cuando ya me hablaron que ya había pasado a la siguiente etapa. La siguiente etapa consistía en una entrevista en inglés y explicarles ahora sí como que más a detalle todo mi proyecto de lo que consistía, etcétera, etcétera. Para ya después darme, pues, ya el último paso que ya fue la carta de aceptación, ¿no? Bueno, una vez que yo recibí mi carta de aceptación, que ya había estado dentro del programa, recibimos capacitaciones para como que todos los participantes estuviéramos al mismo nivel, estuviéramos en la misma sintonía. Pero ahora sí, una vez entrando al programa, ya todos, pues, pudiéramos trabajar de lleno en el nuevo proyecto que se nos iba a asignar. Porque durante el programa, durante los seis, siete días que duraba el programa, teníamos que trabajar en un nuevo proyecto, en una nueva situación que ellos nos habían dado. Entonces, ahora sí, como que el proyecto con el que me seleccionaron era totalmente independiente del que estuve trabajando estos días. Pues, la verdad es que cuando me aceptaron no me la creían. Y sí fue muy complicado como que el conseguir recursos, sí estuvo, pues, era un gasto pesado que no estaba contemplado. Porque, pues, yo no tenía contemplado que me aceptaran. O sea, yo apliqué y todo, pero, pues, yo la verdad es que no, nunca estuve en mis planes que aceptaran. Y uno nunca tiene tres mil dólares guardados por si le llegan a, o por si llega a tener eso, ¿no? O sea, puede estar buscando quién me podía apoyar, quién me daba su apoyo, quién también tuve que sacar la visa porque no tenía visa. En marzo que me entró otra vez la piquita de que haya, a lo mejor sí, fue cuando pregunté, no tengo visa, ¿puedo aplicar como quiera? Me dijeron, sí, sin ningún problema, nada más siempre y cuando la consigas antes de noviembre. Entonces, tuve que tramitar una cita de emergencia. Y ahí fue cuando mandé toda mi documentación de que voy a ir a un programa en la NASA. Tengo, me tengo que ir en noviembre, o sea, para noviembre ya tengo que tener mi visa lista. Entonces, me aprobaron la cita de emergencia. La verdad es que se me fueron quitando piedritas el camino porque me aprobaron la cita, me aprobaron la visa, conseguí el dinero. Y luego también con la vacuna porque Estados Unidos avisó dos semanas antes de que tenías que tener ya el certificado listo. Entonces, sí estuvo ahí un poquito, no complicado, pero sí fue un proceso muy ajetreado, por llamar de alguna manera. Entonces, lo bueno es que se pudo, se logró y no hubiera sido posible sin la ayuda de todas las personas porque hubo personas que me apoyaron un chorro, de verdad, gente que no me conocía. Y yo siento muy bonito que hay gente que no me conocía, que no tengo el gusto de conocer y que aún así me brindó su apoyo incondicional. Y no solo empezó esto la semana pasada que me fui a Estados Unidos, empezó desde marzo, que fue cuando toda la gente empezó a ayudarme y mostró su disposición. Yo estaba haciendo mi servicio social, dando cursos de programación para niños, o sea, era un curso gratuito de programación. Y una de las mamás de un niño me dijo de que, oye, ya me enteré que te vas a ir a la NASA. Estados Unidos aún no pone esa restricción, pero te puedo meter como familiar de una empresa. Entonces, ¿cómo ves si te meto? Dije, adelante. O sea, yo no sé si Estados Unidos lo vaya a pedir o no lo vaya a pedir, pero por sí o por sí no, ya me voy preparada. Cuando Estados Unidos sacó la restricción, nos dijeron a nosotros de que necesitamos que nos manden su certificado de vacunación para confirmar su asistencia al programa. O sea, eso no es parte de nosotros, es parte de Estados Unidos, pero para nosotros saber que ya lo tienen. Entonces, tuve que ir, presentar mi comprobante y ya fue cuando me, a la hora o dos horas más o menos, ya estaba listo mi certificado de vacunación. Entonces, lo bueno es que, digo, esa persona fue un angelote que me ayudó porque si me hubiera esperado que estuvieran los de mi edad, no lo hubiera hecho. Todos los días era estar listos a las siete y media de la mañana para el almuerzo y durante todos los días teníamos actividades. Las actividades variaban, era haber un diferente itinerario para cada día, pero las actividades se tenían que terminar sí o sí a las nueve de la noche. ¿Para qué? Para que a partir de las nueve de la noche ahora sí empezáramos a trabajar en nuestro proyecto. Te digo, tuvimos cursos de ruso, de francés, de alemán, tuvimos clases de pilotaje, de escuba, donde practicamos la flotabilidad neutra, tuvimos pláticas con astronautas. Entonces, la verdad, sí recibíamos mucha capacitación, mucha información, yo la verdad es que aprendí muchísimo. Y fíjate que tenía mucho miedo porque, pues yo soy mecatrónica, entonces aquí en Saltillo, en la región, era lo que estaba practicando con los compañeros. Le digo, todo lo que está enfocado aquí en Saltillo, toda la industria es la automotriz. O sea, nosotros, al menos en mi carrera, nos rigen o nos van enseñando, nos van formando más a que nos vayamos al campo de la industria automotriz. Le digo, yo llevo clases de motores, clases de control y todo te dicen, en un carro lo vas a aplicar así, ya está, ya está. Pero nunca te dicen, lo vas a aplicar en una nave especial, lo vas a aplicar en una prótesis biónica, nada. Entonces, le digo, la mecatrónica tiene muchísimo campo laboral, pero aquí lo cierran mucho la industria automotriz. Entonces, estando allá, yo tenía ese miedo de que mi carrera no fuera de aporte al proyecto que estábamos trabajando. Entonces, nos dan el proyecto y son materias que yo había visto durante toda mi carrera. Y yo llevaba clases con, digo, yo llevaba el proyecto y yo lo estaba trabajando en conjunto con ingenieros aeronáuticos y aeroespaciales. Y ahí estaba yo a la par con ellos. O sea, yo tenía mucho miedo de sentirme como que inferior, de que ellos es su pan de cada día. Y no, o sea, la verdad es que me quedé con eso de que mi carrera sí tiene muchísimo campo laboral. Solamente que aquí, de alguna manera, pues le enfocan más en una sola industria, en un solo ramo que, pues, si bien es lo que es lo principal aquí en la región, pero no es la única aplicación que tiene. Sí, además de quitarme esa barrera y con lo de mi carrera también en inglés, porque si bien sí aprendía inglés, sí lo hablaba, sí lo entendía, veía series en inglés, no se compara con el Estados Unidos y hablar con un nativo. O sea, la verdad es que hablan, pues yo no hubiera tenido la fortuna de viajar, entonces sí, los primeros días no les entendía y ahí era como que empezar a moldar y acostumbrar el oído a todo lo que te decían y palabras y esto y lo otro, tecnicismos. Entonces la verdad es que sí fue, eso también fue un reto para mí, pero la verdad es que me gustó mucho porque me quité el miedo a hablarlo, porque sí yo me cohibía mucho y decía, no, es que hace mucho que no lo practico. Pero a fin de cuentas, una se tiene que aprender a comunicar, tiene que expresar las cosas, entonces también me quité ese miedo y ya de la mitad de semana para acá ya no me callaban, ya estaba yo, hablé y hablé en inglés y la verdad es que me gustó mucho eso, o sea, que aprendí a quitarme ese miedo de expresarme, ¿no? De hablar en otro idioma. Habían personas de Estados Unidos, mexicanos, de Nicaragua, Panamá, Colombia y de la India. Entonces hablar con gente a lo mejor de otros países, sí iba ampliando un poquito más el vocabulario, con la persona de la India también era totalmente diferente las costumbres, las ideas. Iba aprendiendo cosas, tanto tecnicismos como de la vida diaria y de diversas culturas, entonces sí estuvo muy, pues muy padre también ese intercambio cultural que recibí. En el pilotaje, yo ahí también tenía mucho miedo porque, pues en primera era pilotear un avión y luego era recibir instrucciones en inglés, entonces te digo, yo tenía como que ese medillo de que, oh, que sí le voy a entender bien y que... Ahí tenía que estar más segura que sí le estaba entendiendo bien al piloto, entonces me estaba explicando de que cuando lleguemos a los 2.500 pies de altura, vas a hacer la palanquita para atrás. Y le dije, y se lo volví a repetir, le dije, ¿está bien o sí? Y me dijo, sí, así está bien. Y yo, bueno, entonces ya de que él nada más iba acomodando como que los botoncitos y ya me dijo, ahora sí ya, 2.500, dale. Entonces ya de que, pues yo nada más empecé a hacer la palanquita para atrás y no sabía cómo se iba levantando la avioneta. Entonces la verdad sí me dio como que miedo, pero lo disfruté mucho, la verdad es que no me hubiera animado a hacerlo nunca yo. Y la intención del scuba diving era crear o el sentir la flotabilidad neutra. Era un tipo de simulador, era de 7 metros, entonces hasta abajo tenían como que una tipo, tenían varias actividades. Tenían una raquetita de, una canasta de básquetbol, tenían bolas de boliche, así de 5 kilos que las tenías que levantar. Y también tenían una réplica a escala de la Estación Especial Internacional. Entonces dije, lo primero que tienen que hacer es empezar a atornillar cosas y ahí, o sea, empezar a trabajar en la réplica de la Estación Especial. Después ya se pasan de que a lo del básquetbol para que vean lo que es la flotabilidad, ¿no? Porque ahí por decir, no si has visto la escena de los piratas del Caribe, donde están con, que están abajo del agua y que están con lo de la, la esta, eso es la flotabilidad neutra. Entonces ahí era de que, ahí tenías que manejar un chorro la respiración, porque apenas agarra, traíamos tanque obviamente, pero apenas agarrabas tantito aire y ya estabas flotando. Entonces ahí tenías que estar literal con los pies en el fondo del tanque y ahí era de estar sin respirar, ¿no? Porque si no, pues, no, no podías hacer las actividades bien. Bien, bueno, era hacer un mecanismo complejo que tuviera alguna aplicación en el espacio. Ahí el ejemplo, o uno de los ejemplos que nos daban era que al... Era para reducir el polvo que existe en la atmósfera lunar. Entonces nos dio un ejemplo de un mecanismo que era lo que hacía que reducía el polvo, ¿no? El mecanismo, por eso se llama mecanismo complejo, porque el mecanismo era el que iba a hacer la función, por sí solo iba a hacer la fuerza. ¿Cómo lo iba a hacer? A través de un material. ¿Un material que hiciera qué? Ah, pues que como iba a estar orbitando en la Estación Especial Internacional, tenía que tener un alto coeficiente de dilatación térmica. ¿Para qué? Para que cuando estuviera cerca del Sol, imaginemos que estas son las pinzas o las tijeras, no sé. Esa es la forma original, ¿no? Así, del mecanismo. Para que cuando estuviera cerca del Sol, se dilatara y se cerraba. Entonces al momento de estar orbitando ya en el punto más lejano del Sol, se volviera a contraer y se abría. Entonces eso lo iba a estar haciendo constantemente. Entonces ahí teníamos que escoger, teníamos que diseñar un mecanismo que hiciera, que pudiera hacer esta función y además escoger un material que tuviera este alto coeficiente de dilatación térmica, pero que resistiera las condiciones del espacio. Entonces ahí era como que un poquito, pues en lo que nos tardábamos, en lo que, qué materiales ya han sido probados y qué materiales tienen este alto coeficiente de dilatación térmica. Entonces sí era aplicar, digo, muchas cosas que yo había visto en mi carrera. Eran ocho equipos en total y quedamos en segundo lugar. Ahí hubo un detallito con el material, porque nos quisimos ir con un material que ya había sido probado en el espacio, que si bien no daba a lo mejor una gran dilatación, teníamos nosotros la certeza de que iba a sobrevivir en el espacio y los seis meses que se iba a poner a probar. El proyecto que ganó fue uno que era un material que no había sido probado en el espacio, pero que daba más dilatación. Pero pues al final, digo, en segundo lugar, pues es muy bueno, ¿no? Pero sí ahí fue la cuestión de lo que nos falló. Sí, o sea, sin duda es algo que me gusta mucho, que me apasiona y es algo que me llamó muchísimo la atención. O sea, la verdad es que sí es algo que volvería a ser. A lo mejor igual no este programa en específico, pero sí seguiría aplicando en programas de este tipo. Digo, porque a mí desde un principio yo quería, y desde que entré a la carrera mi idea siempre había sido ayudar a las personas. Entonces yo quiero enfocar mi carrera en ese sentido, y por eso el proyecto que propuse en un inicio era para ayudar a los astronautas con la radiación. Entonces acá, digo, la carrera la enfocan aquí, la cierro muy poquito en un círculo, pero tiene muchísima oportunidad. Entonces, ya sea ayudar a los astronautas a través de diversos mecanismos, o diversas, no sé, programaciones del traje, etcétera, o bien hacer prótesis. Digo, cualquiera de las dos opciones, o cualquier algo que me permita devolverlo un poquito a la sociedad de lo mucho que me han dado, me haría muy feliz, y es algo que me gustaría dedicarme, pues, toda mi vida labrar. La verdad es que gracias a los medios que estuvieron, pues, ahora sí, de que dándome difusión, dándome a conocer, fue que más personas se enteraron de mí, y que las autoridades volvieron a verme, y que fue ahí cuando decidieron apoyarme, porque la verdad es que, pues, sin su vida no hubiera sido posible que fuera y que regresara, y te digo, este evento era comenzar desde marzo, que me aceptaron, porque él era el conseguir fondos, y esto me permitió conocer gente muy bonita, la verdad, gente que aprecio mucho y que les agradezco, y hay gente que no tengo el gusto de conocer, y que aún así les tengo un eterno agradecimiento, porque es algo que sin duda marcó mi vida, va a marcar mi futuro, y que me hace muy feliz el que me hayan podido ayudar. Entonces, digo, a fin de cuentas, uno no sabe lo que es capaz hasta que se enfrenta a las situaciones, entonces que busquen oportunidades y las aprovechen, que las apliquen, y principalmente a nosotras las mujeres que hemos sido apagadas, o sea, yo me acuerdo que al principio de mi carrera yo he recibido comentarios tan feos, tan respectivos de mis compañeros y de mis maestros, que si les hubiera creído, ahorita no estuviera en donde estoy. Entonces, la verdad es que no nos creamos esos comentarios de que las mujeres no vamos en una industria, o que no servimos para este tipo de actividades, o que es solamente para hombres, porque la verdad es que somos capaces de muchas cosas, y que nada más los límites nos los ponemos nosotros, y si creemos esos comentarios, pues sí va a ser cierto que no servimos, pero no tiene por qué ser cierto. O sea, no tenemos por qué estarnos apagando, sino que podemos brillar mucho, y que eso sea un ejemplo, y me gusta este tipo de espacios, no para que me conozcan a mí, Lisette, sino para que conozcan que soy una chava, o sea, una mujer ingeniera que está logrando estas cosas, ¿no? Y que sirva como inspiración para más niñas que se enfoquen en esas áreas de la ciencia, la tecnología y de la ingeniería. Me apareció un recuerdo en Facebook que compartí de la NASA también, puse, ay, en unos años voy a estar ahí, pero pues uno lo pone nomás porque, pues sí, yo puse en unos años más, y lo vi hace dos meses, y dije, mira, o sea, qué padre, que hace un año compartí que en unos años más iba a estar ahí, ahorita ya me falta bien poquito. Entonces te digo, uno no sabe qué vaya a estar haciendo un día como hoy, el próximo año, ¿no? O sea, no sabe si va a estar cumpliendo sus sueños, si ya lo cumplió o si está trabajando para ello. Entonces la verdad es que la vida da muchas vueltas y hay que buscar la manera de amoldar esas vueltas para que nos favorezcan.